Jorge, Jorge, que hoy estuvo en el programa, estuvo con la conductora, estuvo con Diana, estuvo con Scare, había mucha gente en el estudio, repito, como les dije, había muchos participantes, ex participantes, vamos a ver qué dice Jorge, y que tomó ya una decisión para ver quién quiere que sea ya finalista, quién quiere que gane Gran Hermano Chile, lo dijo Jorge, lo vamos a ver a continuación. Bien, ¿mejor despedida o mejor despedida? Jorge, el último eliminado de Gran Hermano Chile, nos dejó el mejor momento y frase que pudo decir en Gran Hermano, ¿estás de acuerdo con su razón de no llegar a la final? Escuchémoslo a Jorge, escúchenlo y ustedes me dicen qué opina. Experiencia, creo que quería llegar a la final, pero salí con esto. Bueno, me despido de esta gran experiencia, creo que quería llegar a la final, pero salí con esto. Sí, 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 no, 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 Jorge carga en sus hombros, ahí se acostó, carga en sus hombros el primer, lo que era esa presentación de soy el más bonito, me considero el más bello, todo porque, claro, sacaba a relucir su título de Mr. Chile. Que recuerdan que con Jorge hubo un tema, un quilombito bárbaro con su nombramiento de Mr. Chile, porque muchos decían que no, que no era Mr. Chile, desde la asociación, desde la presidencia, desde la organización de Mr. Chile, decían que Jorge no era Mr. Chile. Entonces, él se adjudicaba un título que en realidad no tenía, por eso, ojo con lo que va a pasar con Jorge después, yo lo quería en la final a Jorge, ustedes lo sabían, no hace falta que yo se los oculte, yo lo quería en la final, pobre Jorge. Pero, bueno, muchos argumentaban, me decían hace un par de días, ¿qué hizo Jorge para que esté en la final? ¿Hizo algo? Todo en día entrenaba, estaba todo en día con Scarlett, abrazados, besuqueándose. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo de importante Jorge para estar en la final? Es lo que muchos me estaban diciendo y yo no sabía qué responderle, pero a mí me encantaba Jorge, ¿qué quieren que les diga? Finalmente, Jorge ha sido vengado, Chile campeón, se va alguien, Connie activa el modo tristeza, pa, ganadora. Jorge siendo Jorge, cada vez me gusta más este hombre, ese sentido del humor y su personalidad, me encanta, eres un ganador, siempre es mi favorito, te deseo lo mejor, siempre fue humor sarcástico, te amo Jorge. Jorge, yo también, por eso siempre me gustaba el humor que tenía Jorge. Te queremos mucho, Jorgito, puro aguante, no dejen que nadie se meta en su relación tan preciosa. ¿Seguirá en romance entre Jorge y Scar afuera? Yo espero que sí. Tan guapo esa carita que se hacen con Scar, los amo. Escarcita, perdón que tengo que acariciar al colo porque lo demanda. Te amamos, Jorgito, totalmente de acuerdo a Jorge, perdón. Escarcita, ganadora, no saliste bonito, Jorge, saliste hermoso. La gente halagándolo a Jorge pura y exclusivamente porque... A ver, a ver, a ver ahí. Ah, acá está el beso, acá está el beso, acá está el beso, el beso, el reencuentro. Se está chuponeando con de todo. Acuérdense, chicos, que no la veía hace cuánto, 48 horas. No, el fin de semana fue, ¿no? El domingo, estábamos a miércoles, hace tres días. Imagínense que Jorge tuvo que omitir los besos con Scar durante tres días. Fue un sacrificio, un sacrificio sobrehumano. Bueno, acá está. Se encontró con Scar, estuvo mucho tiempo en el programa con ella y así fue el beso entre los dos. Acá están la fotito, Horlet, como fue la unión, el shippeo entre los dos en las redes sociales, finalmente han estado otra vez juntitos en la gala. A ver acá, el casting de Jorge. ¿Vieron el casting de Jorge ustedes? Ah, no, no lo vamos a ver porque esto es gala en vivo, no se puede ver. No lo van a ver. ¿Siguen los planes de Jorge para irse a vivir con Scar? Escuchémoslo, a ver. Lo que pasa es que eso era secreto. Y a mí se me salió. Bueno, Scarlett cree que dentro se podían tener secretos, pero tuve que comentarlo nomás. Me imagino que se vio acá. Nunca, jamás. No, creo que esa fue mi mayor estrategia. Nunca verme como ganador. Siempre muy humilde, nunca hablarle al público. Porque eso inhibía el efecto de realidad que se buscaba en esta realidad y creo que eso fue. Eso fue lo que me llevó a terminar siendo prácticamente el último hombre en pie. Bueno, Jorge dice que tiene toda la ilusión de en algún momento irse a vivir junto con Scar. Vamos a ver si después lo cumple o no. El tierno reencuentro entre Jorge y Scar. Ahí está, el beso. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el beso. Mirá, y papelitos y todo. La superproducción, chicos. La superproducción. Acá la mamá. Se olvidó de la madre, Jorge, eh. Fue tanto lo que necesitaba a Scar que se olvidó de la madre. Puedes saludar primero a Scar. Tipo, y la madre, bien, gracias. Bueno, no, ahí está, ahí está. Ahí está el saludo. ¡Gracias! 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 Hola, soy Jorjito, el último gran perdedor de Gran Hermano, el último eliminado y le voy a dar mis sensaciones ahora en esta entrevista. Disunto estadía en Gran Hermano. Sorpresivo el haber durado tanto. ¿Cuál es tu mejor y peor momento en la casa? Mi mejor momento cuando volvió Scarlett, cuando volvió Alesia, cuando volvió Fran. Mi peor momento cuando se fue Scarlett la segunda vez. ¿A quién extrañarás más de la casa sin contar a Scar? A Alesia, obvio. ¿Quién quieres que gane la final? Connie. ¿Cuál es la pelea que más te afectó en la casa? Es que no es como ninguna pelea muy grave, creo que las peleas con Mónica igual fueron como tensas. Además de la salida de Scar, ¿cuál fue la que más te afectó? A Alesia, porque era mi mejor amiga. Sí. ¿Creíste que te irías antes de la final? Mira, yo te voy a ser súper sincero. Creo que el manifestar tanto la opción de renuncia te hace ver más real. Porque muchas de las personas tuvieron mucho tiempo chatas, pero queriendo morirse ahí adentro, y jamás manifestaron la opción de querer salir o de querer irse o de pedirle al público a un granje de las botes, bla, 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 bla. Es lo que has hecho eso. Y yo sí, yo era súper honesto. Y de haber querido realmente renunciar, yo me hubiese ido con mi atención. ¿Qué es lo que más extrañarás de la casa? Lo que más voy a extrañar de la casa... ¿Qué? Mi relación con Scar es ahí adentro. Y... Y sí. Vamos a sobrellevar, por supuesto, es la idea. Pero voy a echar de menos muchos momentos que tuvimos ahí adentro, que solo se van a dar, que solo se dieron una vez en la vida que fue adentro. ¿Volverías a entrar a un reality...? A ver... Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Pero un reality de convivencia, de encierro, de aislamiento total, de realidad y en vivo, no lo volvería a hacer. Creo que Gran Hermano por algo es una vez en la vida, por algo no se puede volver a regresar. Y es una experiencia que me va a quedar para siempre, aprendí mucho. Me llevo a todos mis compañeros, todos mis amigos, me llevo a mi corolla, a la mujer que hoy el día amo. Pero no volvería a estar a otro tipo de reality como ese. Quizás es a la aventura de baile, de baile, de ojo, de baile. Que sean parejas, sean parejas, sean reales. Hola, soy Jorgito, el último gran perdedor de Gran Hermano. Me llamó la atención que la elija Connie. Bueno, pero yo les dije siempre, y lo hemos visto muchas veces acá, los diferentes momentos que han tenido Connie y Jorge como si fuesen dos hermanos prácticamente. Connie en un momento ya lo tomó como hermano mayor a Jorge. Así que no me sorprende que haya elegido a Connie y Jorge para que gane el concurso. De esta forma se suma Jorge a la gente que apoya a Connie para que gane este día domingo. Para aquellos que me estaban preguntando, mañana hay vivo. Obviamente acá vamos a estar con lo que haya pasado en la casa y con las repercusiones de Viviana justamente en el estudio. Y vamos a esperar hasta el domingo para ver quién va a ser la ganadora. Si Pinkoya, si Connie o Scarlett. Vamos a ver ahora, dentro de unos minutitos, vamos a ver la casa en vivo ahora. Vamos a ver cómo dan las encuestas y vamos a ver qué opina la gente. Ya nos vamos a sus audios. Manden al 11 36 87 04 11 los últimos minutos. Y ya nos despedimos hasta el día de mañana. Perdimos el giro a la edición en vivo. Voy a cargar y despedimos hasta el día de mañana. Vamos a esperar los pasajos. Gracias.